El 21 de octubre del año 2024, Jorge Ramírez Navarro y Yoselin Pino Valderrama fueron intervenidos en momentos que se daban a la fuga, luego de haber hurtado un motocar que se encontraba estacionado a unos 50 metros de la puerta principal de la UNIA. El personal policial se percató de la llegada de la motocicleta con tres personas, un varón, una mujer y un niño de siete años. El fiscal solicitó comparecencia simple contra Yoselin Pino Valderrama y contra Jorge Ramírez Navarro comparecencia con restricciones. El cuarto juzgado de investigación preliminar realizó la audiencia de proceso inmediato por el delito de hurto agravado en grado de tentativa y declaró improcedente el proceso inmediato porque aún falta recabar los videos de la intervención en la UNIA y del lugar donde se realizó la intervención de los dos sujetos. La defensa técnica se opuso, pero el Ministerio Público estuvo conforme. En este proceso los dos imputados quedaron con comparecencia e iban a salir en libertad, pero Jorge Denis Ramírez Navarro tenía otra sentencia efectiva por el delito de receptación agravada que estaba confirmada por lo que fue internado en el penal de Pucallpa.